Salvador, chao, un abrazo, chao Gustavo Chao, estimado Alfredo, bueno, encantado Salvador EcoAlfa Ford, Golf, Lima, India Madrid, centro capital de España Retornando Charlie Eco Ford, Whiskey, Junior Kilo En la parte central de Chile Si, efectivamente, estimado Salvador Ya te confirmo, trabajando con la cua cúbica de cuatro elementos De espaciado largo Tiene 9 metros 70 de largo de boom Está, como dice su creador Max EcoAlfa 1 Delta Delta Oscar Con alambre esmaltado de cobre de 2 milímetros Un poquito más de 2 milímetros por la capita del barniz Y son de bambú Los cuadritos son hechos de bambú Las cosetas son metálicas El boom es de una mezcla y de alguna antena antigua de duroaluminio De un poco más de 2 pulgadas Está a 20 metros de altura Y tiene un rotor, hay un YASU G800 Un japonés Eso es lo que tenemos por ahí Estoy apuntando un poco más Hacia la ubicación que estás ahora Pero te escucho casi 20 sobre 9 por acá La recepción y la transmisión es imponente con esta antena Como decía, la confrontamos durante 15 días En distintos horarios, con distintas ubicaciones Japón, Norteamérica, Europa Y siempre le ganó a la Yagi de 6 elementos Que yo tuve por varios años Que era de 14 metros 70 de boom Y que tenía más de 9 DVD de ganancia Esta tiene un poco más de 10 DVD de ganancia Pero lo robusto que escucho la señal es lo que me tiene impresionado Tanto el fading desaparece notablemente con esta antena Espero que quede bien ahí la grabación, Salva Y te agradezco de antemano Echo Alpha Full, Golf Lima Indian Charlie Echo Full, Whisky y Shuler Kilo